Lo que siento no es amor, pero te lo juro que esto es romántico Y si el mundo fuera sexo, esta noche haríamos algo histórico No creemos en el amor, pues situaciones de la vida Como ángeles caídos en la muerte afuera salida Fumando OG, tú estás moja como la costa de los emojis Su cara está en el sur, pero su jura en el norte Fumo en el aire, está en su zona de confort Roba corazones, ese es su deporte Si la ve y no la conoce, dudo que la soporte Su cara está en el sur, pero su jura en el norte Ella fuma creepy, mucha marihuana, oh 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 Roba corazones, ese es su deporte Ella no cree en el amor, nunca se enamora, oh 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 Real G for Life, baby Rompe los puntos cardinales No dejes que el fuego se te apague Fumando contigo por la isla Tu magia no se ve, pero en mi piel puedo sentirla Amigrita me al oído que tú o yo quiero irla Lo que tú quieras, tú sabes que sé elegirla Baby, prende otro más Aquí tú no te vas Sé que eres loquilla con el sexo Dos cuerpos bajo presión Debajo de la lluvia comiéndonos a besos Con el culo pa'l norte y la cara pa'l sur Adentro de tu cuerpo descargo mi full De cabalgo completa bajo el sol cielo azul Huelpeñengo con Anuel Pippen y Jordan en lo oculto Su cara está en el sur pero su juri en el norte Las juntas tienen que aguantarte aunque no te soportes Su cara está en el sur pero su juri en el norte Ella fumó en el aire está en su zona de confort Roba Corazones, ese es su deporte Si la ve y no la conoce dudo que la soporte Su cara está en el sur pero su juri en el norte Ella fumó a gripe y mucha marihuana Oh, oh, oh Roba Corazones, ese es su deporte Ella no cree en el amor nunca se enamora Oh, 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 oh Estamos felices gozando la vida Enrolando siempre en buena vibra Te busco en el amba y prendemos una libra En el banco estoy en ocho cifras Me ama por quien soy y no por el dinero Su ex es tremendo culero Eres mi marcha y yo soy tomero Un polvo en la noche y otro mañanero Los besos que me dan saben amarla con felicidad Tan buena que era en la universidad Y ahora está dañada Se la pasaba estudiando ahora vive Peleando, bebiendo en la calle la vida Gozando, darte otro show Y delfín y darte otro show Su cara está en el sur pero su juri en el norte Un joven en el aire está en su zona de confort Roba Corazones, ese es su deporte La ve y no la conoce dudo que la soporte Su cara está en el sur pero su juri en el norte Ella fuma creepy mucho marihuana Oh, oh, oh Roba Corazones, ese es su deporte Ella no cree en el amor nunca se enamora Oh, 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 oh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Real G for life, baby Real hasta la muerte, mami La muerte, baby Lo intonable Wish me lo teni Brayme Spiff Brayme Sosa It's like a breath of fresh air ¡Gracias!